Cada día por la carretera, noche en madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño y todo el bien que ella me da Hasta un día en el tabla, pero el tapito Le doy un rato en lo más lleno De espantar a su olvidar Siete días, aguanto más veloz a la noche Todos los faróis, luna y la oscuridad Yo sé Voy cubriendo a buscar de ella Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado No me arriesgo a marcha suelta Yo sé Yo sé Todo el día en el tabla, no me arriesgo a marcha suelta No me arriesgo a marcha suelta No me arriesgo a marcha suelta Cuando llove, no me arriesgo a marcha suelta Cuando llove ahorita amor desliza No me arriesgo a marcha suelta No me arriesgo a marcha suelta Yo sé Yo sé Siempre en esta carretera Estoy correndo con correda Al volar que pienso en ella Ya pinté mi parador de un corazón Y el nombre es bella No me arriesgo a marcha suelta Todo el día cuando pego a estrada Vos y yo siempre madrugada Y mi amor aumenta más Digo en esta carretera Y mi amor aumenta más Yo sé O mi amor aumenta más De una carretera Y mi amor aumenta más No me arriesgo a marcha suelta Y mi amor, no me arriesgo a marcha suelta parado, pero yo voy con cuidado, no me agrego a marchar suelta, el usted, todo un día me dejadrar, no volante pezón de ella, se habitó en el parajo que el corazón, el nombre de ella Música Música